Un gol antes del descanso es lo que pido. Centro de Jaramillo, cerradito, arriba quien. La pelota termina, adentro, gol. Gol. De las Chivas. Gol de Michel González. Gol con el sello de Michel González. Aprovechó el centro cerradito de Caro Jaramillo. Se eleva, compite contra Villeda. Y con la cabeza la manda para la jaula. El 2 a 1. El 2 a 1 ya descontó el Guadalajara y se pone a 1. Se pone a tiro de piedra una vez más. Villeda, sácala. Pero del fondo cualquier cosa puede suceder, Javi. Sí, la verdad es que era de suma importancia que el Guadalajara pudiera anotar aunque sea un gol antes del descanso. Deja tú por el marcador, por el tema anímico. El Guadalajara merecía llevarse algo de recompensa. Estaba haciendo un buen juego en la parte ofensiva. Qué bien, Caro Jaramillo robó la pelota. Sigue Caro, aguanta Caro. La persigue Dirce Delgado. El balón se va y será tiro de esquina por el Guadalajara.